La violencia sigue imparable. Cuatro civiles, ciudadanos comunes, fueron agredidos a balazos por asaltantes, por delincuentes. Tres de las víctimas murieron y uno más se encuentra grave. Primero fue el joven asesinado por asaltantes conejeros. Después, una joven ama de casa fue asesinada para despojarla del dinero de la cooperativa de un kinder. Luego dos hombres fueron baleados. Uno de ellos murió al ser despojados de una camioneta. Un caso ocurrió en Tlaquepaque y los demás en Guadalajara. ¿Cuántos civiles más deberán resultar heridos o muertos en estos asaltos para que las autoridades municipales se pongan a trabajar? En dos días van cuatro víctimas civiles y apenas comienza el flujo del dinero por los aguinaldos y las compras. La autoridad municipal está definitivamente rebasada. Se ve plenamente incompetente. O quizás esperan a que la víctima sea familiar de un político o un funcionario municipal para entonces sí actuar, como se les ha hecho costumbre.